Junio ha llegado a su fin, pero las noticias te esperan para que no te pierdas de nada. ¡Vamos a las Gamers News! Hace unos días Bandai Namco ha anunciado un nuevo juego de nuestro superhéroe favorito Saitama, llamado One Punch Man a Hero Nobody Knows, título que llegará a Xbox One y Playstation 4. Cyberpunk 2077 tendrá una precuela en forma de juego de mesa llamado Cyberpunk Red Jumpstart Kid, el cual estará ubicado después de los sucesos en Cyberpunk 2020 e incluirá un libro, un set de dados personalizados, seis plantillas de personaje y cuatro mapas. Iniciando el modo de combate. Destinación confirmada. ¡Excelente! En una entrevista con Nintendo Force, los creadores de Cuphead han declarado que les encantaría poder hacer un juego de The Legend of Zelda al estilo característico de Cuphead. No cabe duda de que sería una colaboración muy interesante. Muchos rumores han surgido en cuanto a la existencia o no de la llamada Switch Mini, una nueva consola que podría llegar a nosotros. Recientemente se le ha preguntado a Nintendo si dichas especulaciones son ciertas. Sin embargo, han preferido no pronunciarse al respecto y solo declarar que siempre están desarrollando nuevo hardware. Sony, Microsoft y Nintendo han escrito una carta abierta en contra de la llamada Tarifa Trump, la cual podría aumentar el precio de los videojuegos hasta un 25% en Norteamérica. Las compañías adjudicaron que la ley afectará, por un lado, a los consumidores, por otro, a los trabajadores de la industria y, por último, retrasaría el proceso de innovación en el que están envueltos los videojuegos. Tenemos que hacer algo sobre lo que están viendo y cómo están viendo, y también los videojuegos. Escucho más y más personas que dicen que el nivel de violencia en los videojuegos es realmente formar los pensamientos de la gente. Los saludos de esta semana son para Iori, Fel Alexis 45, Pumax XD, Mr. Chop Chop y Gabriel Díaz. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Dani Escan y juega más. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y suscribirte a nuestro canal.